En nombre del organismo andino de salud, convenio Hipólito Unanue, le damos la bienvenida al campus virtual. Vamos a hacer un recorrido por el entorno virtual de aprendizaje desde el rol de estudiante, para recomendarles los primeros pasos dentro del entorno. Ingresamos a nuestro curso, curso de formación virtual de tutores, ustedes van a observar que siempre van a tener al inicio de los cursos un lobby o una antesala que muestra toda la información del curso, los anuncios en la cartelera de novedades, en la programación del curso, su concepción, metodología, estructuras, contenidos, organización y alguna información de soporte, como las netiquetas, que es el lenguaje controlado dentro del curso y el manual de usado del campus. En la cartelera de novedades, la coordinación general del curso o el tutor les estará ofreciendo pautas, actividades, recomendaciones, programación de fechas para avanzar en el desarrollo del curso. Los invitamos periódicamente a revisar los anuncios dentro de la cartelera de novedades. Nuestro curso va a tener una presentación modular a modo de pestaña. En cada una de nuestras pestañas vamos a tener una unidad del módulo que será desarrollado cada semana. En el módulo 1, que es con el que vamos a ejemplificarnos, vamos a contener a iniciar una ruta de aprendizaje. Nuestra ruta de aprendizaje nos va a orientar el recorrido que vamos a tener que hacer para alcanzar nuestras competencias de este módulo. La primera actividad que tenemos es navegar por el entorno virtual de aprendizaje o revisar mis primeros pasos en Moodle, que es este video que estamos observando. Revisa, observa y lee toda la información del curso que se encuentra contenida en la de sala o el lobby del curso. Posteriormente, realiza la encuesta inicial. La encuesta inicial tiene como objeto explorar los intereses, motivos, aspiraciones y otros aspectos de conocimiento de base. El propósito es reafirmar o reajustar los contenidos del curso en función de los resultados de interés que se visualicen. Encontramos la encuesta inicial, que la podemos dar clic a través de este o en el mismo discurso que aparece otro enlace. Le damos encuesta inicial, se despliega nuestra ventana, llenamos todos los datos, enviamos y volvemos a nuestro entorno virtual de aprendizaje. En cada uno de los módulos, ustedes van a encontrar herramientas de comunicación. En este primer módulo, por ejemplo, tendrán disponible un foro donde van a poder socializar y compartir con la comunidad de aprendizaje que estamos construyendo. Además, siempre tendrán disponible un espacio de recursos del conocimiento. En este caso, van a tener los materiales de aprendizaje que se van a colocar todos acá y ustedes lo van a observar y los van a revisar. Prueben, reconozcan y revisen cada uno de los materiales, cada uno de los espacios que tienen disponible en el curso. Ahora bien, una de las primeras actividades que tenemos en este campus virtual es edita tu perfil. ¿Cómo editamos el perfil? Yo actualmente me encuentro en el rol de estudiante. Por lo tanto, más adelante, cuando ustedes ya tengan el rol de tutores, van a poder ver otros espacios que están ocultos. Sin embargo, como estamos iniciando en este proceso de formación, este videotutorial está en modo de estudiante. Haciendo clic sobre el nombre de ustedes, en este caso el mío, siempre que estén en el curso, visualicen su nombre en la parte de arriba y a la derecha. Eso significa que ustedes están matriculados y activos dentro del curso y todo lo que realicen dentro de él va a quedar registrado. Desplegamos la flechita. Allí vamos a encontrar nuestro nombre, el perfil, calificaciones, mensajes y preferencias. Y en este caso yo voy a seleccionar preferencias. Le damos clic en editar perfil. En editar perfil, encontramos la información del contacto, nuestros correos, nuestras contraseñas. Aquí en descripción vamos a colocar algo informativo referente. Además, esta información nos va a servir como apoyo para los siguientes cursos que iremos desarrollando en esta plataforma. Será la información oficial de ustedes como tutores dentro de este entorno virtual de aprendizaje. Escribimos información referente a nosotros. Buscamos la imagen del usuario, o sea, nuestra foto de perfil. La podemos buscar por archivos. O la podemos arrastrar aquí donde está la flechita. Pero en este caso vamos a hacerlo de la manera manual para no arrastrarlo. Le damos archivo. Buscar subir un archivo. Seleccionamos el archivo. Buscamos el archivo. En este caso ya yo tengo mi foto ubicada. Colocamos nuestro nombre, o como vamos a guardar la foto. Subir este archivo. Descripción de la imagen. Yadira Salas. Y actualizamos la información personal. Esta va a ser nuestra carta de presentación dentro de la plataforma. Luego de colocarla, podrán visualizar su foto dentro de la plataforma y de al lado justo del nombre. Vamos a la configuración del foro. En la configuración del foro, vamos a configurarlos porque recordemos que cuando el tutor nos envía un mensaje, el campo virtual utiliza nuestros correos y sirve como recordatorio, más no como una actividad en sí misma. Porque la validez es que usted esté dentro del campo virtual. Ustedes pueden recibir toda la información de los foros, sea en resumen, por completo o por tema. Yo les recomiendo que seleccionen por temas, porque allí van a compilar todos los correos o los mensajes que todos nuestros compañeros y el tutor escriban en un solo compendio. Ahora, guardamos cambios. Por la mensajería interna que se encuentra en la parte superior, en mi caso yo ya tengo dos mensajitos. Ustedes van a poder comunicarse tanto con nuestro tutor como con nuestros compañeros. Aquí en mi caso tengo un mensaje de la capacitación pasada, donde la tutoría enviaba mensajes semanales para recordar nuestros encuentros virtuales, nuestras colaboraciones, nuestras participaciones e incluso nuestras actividades pendientes. Ahora bien, volvemos entonces a nuestro curso. Ubicamos nuestro curso. Vamos al curso de formación de tutores virtuales. Y allí vamos a participar en el foro. Tenemos dos foros para participar. El primer foro es el foro de socialización de la comunidad de emprendizaje y es Tómate un café. Este foro es muy particular porque estamos usando una herramienta diferente a la que tenemos establecidos en nuestros Moodle. Esta se llama una pantalla de Paddle o un pizarrón. En este espacio podremos agregar, dependiendo de las diferentes inteligencias múltiples que existen, como mejor nosotros nos parezca, podemos dejar una nota de voz, podemos dejar una foto, podemos dejar un escrito. Le damos clic en la parte inferior derecha, dice haz doble clic en cualquier lugar, arrastra archivos para completar. En este caso le voy a dar clic acá y me hable de una vez una ventanita. En esa ventanita pongo el título. Vamos a escribir saludo. Y escribo abajo, bienvenidos a este espacio. Y puedo agregar fotos, imágenes o lo que mejor nos parezca. Y le damos compartir. Le damos enter. Y ya quedó nuestro espacio. Y así sucesivamente todo el que participe lo vamos a ver. Podemos darle me gustas, podemos darle responder. Lo importante es que este primer foro es un foro para conocer nuestras expectativas, intereses y motivaciones que nos llevan dentro de este espacio de aprendizaje. Ahora bien, vamos a usar el siguiente foro que tenemos dentro de nuestro curso. Dentro de nuestro curso, en el módulo 1, tanto como en los siguientes módulos, vamos a encontrar siempre un foro distinto y una metodología distinta. Para entrar al siguiente foro, recordemos que mencioné que teníamos dos foros en esta primera semana. Nuestro segundo foro, que es un foro tradicional, es en este caso un foro de construcción de aprendizaje. En este foro, leemos el enunciado, revisamos todas las indicaciones que nos dan y en la parte inferior, debajo del enunciado, tenemos la palabra responder. Le damos clic en responder, automáticamente se nos abre un cuadradito donde podemos colocar nuestras indicaciones, nuestros textos, su opinión, nuestra disertación, opiniones a favores o en contra de lo que se pregunta y además nos facilita editar. La edición en este foro es muy sencilla, desplegamos en esta flecha, allí nos aparece toda la barra de propiedades para darle estilo y formato a nuestro texto. Después que tenemos nuestro formato en nuestro texto establecido, le damos enviar al foro y listo.